El primer paso que nosotros estamos haciendo es organizarnos como comunidades. Empezamos pocas comunidades, empezamos en el 2019 a organizarnos, a buscar la solución del problema del agua. Pero de las reuniones y los talleres que hemos hecho, pues vimos los problemas. ¿Cuáles son los problemas más graves del agua? Y lo vuelvo a repetir, volvió a salir lo mismo, lo de... Primero el agua, segundo salió saneamiento y sistema de captación de agua de lluvia. Porque hay comunidades rurales donde está el agua abajo y la familia vive en el cerro, ya no sube el agua. Entonces la idea es buscarle solución. Es por ello que nosotros nos reunimos a talleres cada mes o cada 15 días para buscarle la solución sobre ese problema. Donde no puede llegar el agua por manguera, pues por lo menos buscarle una forma donde sea captación de agua de lluvia. Y otro, pues donde no pasa el drenaje, pues tratar de buscar que sean baños secos o que se les instale letrinas. Tratar de cuidar ya el medio ambiente, porque vemos que si una familia se va a la montaña, es lógico que los niños, estando nosotros, pues nos vamos a enfermar por la contaminación. Porque son desechos los que se va a hacer. Entonces nosotros queremos evitar las enfermedades. Y lo mismo, le voy a repetir, es por lo mismo que nosotros nos estamos reuniendo. Las buenas prácticas y yo en lo personales, por ejemplo, es venir a los talleres, aprender un poco de lo que nos enseñan, y dar de saber lo que nosotros podemos hacer también, o en qué nos podemos hacer responsables también para poder lograr lo que nos estamos proponiendo, buscar el problema de la solución del agua, tanto como de los baños.